Música Aunque es cierto que últimamente no paramos de oír hablar de las inversiones sostenibles, no creemos en absoluto que estemos viviendo una burbuja. En los dos últimos años hemos visto un crecimiento global del 34% en este tipo de inversiones y creemos que esta tendencia aún tiene mucho recorrido. En Europa, tan solo el 50% de los activos globales están gestionados de acuerdo a estos criterios y en regiones tan importantes como Estados Unidos o Japón, tan solo el 26% y el 18% respectivamente de las inversiones incorporan estos criterios. Música Bueno, creemos que las inversiones socialmente responsables son una realidad y una realidad ineludible. En el año 2006 la ONU lanzó los principios de inversión responsable para promover y divulgar este tipo de inversión. A día de hoy, 9 de cada 10 gestoras ya los han firmado, demostrando públicamente su compromiso con este tipo de inversión. Otro argumento a favor del crecimiento de este tipo de inversiones es que en un principio se adoptaba fundamentalmente en el ámbito institucional, fondos de pensiones, fondos soberanos. Si en 2002 el 90% de los activos pertenecían a inversores institucionales, en el último año en el que tenemos datos, 2018, ya el 75% de las inversiones correspondían a inversores institucionales y el otro 25% a inversores minoristas. El inversor final también quiere que sus inversiones contribuyan a una sociedad más sostenible. La inversión sostenible puede entenderse como aquella que en su análisis incorpora factores financieros y factores no financieros, los famosos criterios ASG o medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. ¿Esto qué significa? Que analizamos no sólo cuánto dinero hace una empresa, sino cómo lo hace y cómo de sostenible es en el tiempo. Es decir, estamos intentando entender cómo se relaciona esa empresa con su entorno. Cuanto mejor lo entendamos, mejor entenderemos a qué riesgo se está expuesta y además tendremos una valoración más completa. Esto significa que una inversión sostenible no te protege en sí contra una recesión, pero sí te prepara mejor para el largo plazo. Existen muchas maneras de entender y aplicar la inversión socialmente responsable. Desde la exclusión, aquella por la cual filtro o elimino de mi universo de inversión un cierto tipo de compañías, tabaco, energías fósiles, etc. La integración de criterios ASG, las inversiones de impacto, aquellas en las cuales mi inversión tiene un objetivo social concreto, como los bonos verdes, etc. La exclusión, que sería la manera más básica de aplicar criterios sostenibles, es donde a día de hoy, de hecho, se agrupan la mayor parte de los activos bajo gestión. Sin embargo, no es la manera ideal de aplicar la inversión socialmente responsable porque no nos permite ejercer la propiedad activa e impulsar el cambio en las compañías. De hecho, las estrategias que incorporan criterios ASG es allí donde estamos viendo más crecimiento, incluso un 70% en los dos últimos años, y creemos que hacia allí va a tender la industria. Es una buena pregunta, pero una pregunta difícil. Existe un estudio muy reconocido en la industria que analiza más de 2.200 estudios individuales y que concluye que en la gran mayoría de los casos existe una correlación positiva entre la aplicación de criterios ASG y los resultados financieros corporativos. También hay otros estudios que sostienen que las empresas que incorporan estos criterios tienen mejor acceso a financiación, mejores ratings de deudas, contribuyendo positivamente a las finanzas de estas compañías. Lo que sí que es más fácil de ver, quizás, sería ver el impacto que tienen en las compañías la no aplicación de estos criterios. A todos nos vienen a la cabeza casos como el escándalo del vertido de crudo de BP que hizo caer la compañía más de un 54% en los dos meses posteriores, el escándalo de fraude de Olympus que también hizo caer las acciones un 84% o más recientemente el escándalo de las emisiones contaminantes de Volkswagen que hicieron que la acción perdiera un 40% en los meses posteriores al escándalo. En cualquier caso, la regulación está impulsando a que las compañías operen de una manera más sostenible, más regulada, de manera que ya no va a ser una opción sino una obligación. Sin duda, esta es la gran asignatura pendiente de la inversión sostenible, una definición clara de lo que es o no es sostenible. Para ello, la Comisión Europea ha puesto en marcha el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles alineado con los Acuerdos de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015. Se ha creado un grupo de expertos para elaborar informes que ayuden a materializar y a conseguir estos objetivos. En concreto, están estudiando la taxonomía o la clasificación de actividades sostenibles. Estos informes servirán como base para regular de ahora en adelante, pero aún queda tiempo. Hay países que van más avanzados, por ejemplo, Francia, que tiene en marcha ya dos acreditaciones o certificaciones o etiquetas de sostenibilidad. Una que la concede el Ministerio de Medio Ambiente y que se basa en criterios fundamentalmente ecológicos y otra concedida por el Ministerio de Economía que intenta aclarar cómo se materializan los criterios ASG en los fondos de inversión. De esta manera, pretenden ayudar al inversor a distinguir lo que es realmente sostenible de los fondos que solo aplican lo que se conoce como eco-washing o un blanqueo ecológico que hace que parezca que fondos son sostenibles cuando en realidad no lo son. En cualquier caso, aunque en España no seamos pioneros, cualquier medida que se tome a nivel regulatorio en Europa servirá para que nos pongamos al día rápidamente.